Hola a todos, soy Adri, y yo Raquel, bienvenidos a Isla y Nota. Bueno, ya veis que estamos un poco vestidos para la ocasión, hoy os traemos un vídeo en el que vamos a traer 10 jueguitos, sí, vamos a traer 10 jueguitos para que podáis jugar con la familia, con los amigos o con quien sea que os vais a juntar o no, esta noche buena y noche vieja. Por norma general hemos intentado sacar juegos para que valgan para bastantes jugadores, porque normalmente suelo juntar con bastante gente, pero ha ido todo, hay algunos incluso que se pueden jugar en solitario y la mayoría se pueden jugar hasta incluso a dos, o sea que en principio por ese no hay ningún problema. Así que nada, sin olvidarnos más, vamos al vídeo. Empezamos, venga, yo el primero que os voy a sacar es algo pensando un poco en la familia. Yo me he dado cuenta, porque yo es como lo vivo, que cuando le quiere sacar un juego, ya no digo familia en plan primos, hermanos, cosas así que a lo mejor tienen más tu edad y se dejan llevar un poco más, sino me refiero a familia en plan padres, abuelos, tíos, cosas así, ¿vale? Que cuando les propones sacarte un juego de mesa, pues ellos es que del trivial chiqui, pues no. Entonces, mi propuesta siempre es timeline. ¿Por qué? Porque es un juego de cultura general, como puede ser un trivial, que al final el trivial es un juego de cultura general. Y no digáis mentira, la mayor parte de la pregunta no se la sabe ni Dios, ¿vale? Entonces, en este juego, salvo el de Star Wars, que a lo mejor sí que es un poquito para más frikis, os lo saco todos para que veáis que tenéis variedad para elegir temática en caso de que vuestra familia le tire más una, o a vosotros os tire más una temática o otra, ¿vale? Os saco los cuatro que nosotros tenemos, que de hecho estos dos son el mismo, ¿vale? Os saco los tres que nosotros tenemos, pero sé que al menos así en formato lata, antiguos, hay más temáticas. Tenéis películas, tenéis naturaleza, creo que hay también, tenéis temáticas. En este caso, pues probablemente el que menos case en una cena familiar sea el de Star Wars, a no ser que tengáis una familia súper, súper, súper friki que envidia, pues probablemente sea el que menos case, pero estos funcionan muy bien, porque son eventos de la historia que al final todo el mundo pilota un poco de ellos, y si no pilotan, pues pilotáis todos al mismo nivel que cero, ¿vale? Más o menos. En este caso, estas dos cajas, ¿vale? Os lo hemos contado en alguna ocasión, pero si pasáis de nuevas por aquí o no lo sabéis, estas dos cajas os permiten también jugar en modo cooperativo. A mí, en mi caso, bajo mi experiencia, a mí me gusta más el... A mí me gusta más el... A mí me gusta más el competitivo. Me parece mejor hecho, luego además, creo que es más ágil también el competitivo. Están muy chulos. La diferencia luego entre competitivo, entre este y este, es que este está más actualizado y tiene las cartas más grandes, ¿vale? Os voy a enseñar las cartas para aquí, para que veáis la comparación, y así ya las ordeno, que las he estado escuchando caer. ¿Vale? Estas eran las cartas del antiguo, los que venían en la tita. Son cartas de Catán. ¿Sí? Sí. Y esta es la carta nueva, ¿vale? O sea, el tamaño es considerable. Lo cual es una... el tamaño de la carta. Tienen sus pros y sus contras las dos, ¿vale? El pro de esta es que podéis jugar con abuelos, con tíos que ya tienen un poquito la vista, un poquito regular, y no se van a quejar del tamaño de las letras, pero estas, como vais a tener que ir formando una fila, en la mesa entran mejor, porque son más pequeñas. Yo entiendo que el motivo por el que hicieron las cartas tan pequeñitas en su día. Es un juego muy divertido. Por si no lo sabéis, os cuento así un poco a pinceladas, ¿vale? Es un juego en el que vamos a tener en nuestra mano cuatro cartas, de las que no vamos a ver el año, ¿vale? Las vamos a tener por el lado en el que no se ve el año. Y en el centro de la mesa va a haber una carta. Por el lado del año. Por el lado del año, perdón, sí. Entonces, aquí en este caso nos ha salido la guerra del golfo, el inicio de la guerra del golfo, que fue en el año 1991. Entonces, yo tengo que mirar mis cartas y decidir si fue antes o después que este año. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, el llamamiento del general de Gol. Pues yo creo que fue antes. Y la pongo en antes. Pues mira, fue en 1940. He acertado. No robo cartas. Me quedo con tres. ¿Vale? Lo jugado, el jugado, el jugado, el jugado, va hasta... Los antiguos van hasta ocho y los nuevos van hasta seis. Pero vamos, en realidad hay un montón de cartas a que puedo jugar más gente casi seguro. Y vamos a ir jugando así. Si pongo, por ejemplo, la gran muralla china. A mí se me ha ido la olla y digo, no, esto fue hace poco. Y la pongo después de mi 1991. Me he equivocado, evidentemente. Se descarta la carta y yo robo otra. Porque lo he hecho mal. Entonces, no bajo mi número de cartas. ¿Quién gana? ¿Quién se queda sin cartas antes? Correcto. Muy divertido. Sí. Muy chulo. Pues hay un montón de temáticas que seguro que algunos puede cuadrar. Para información, la del Star Wars son los fotogramas de la película. ¿Vale? Entonces, te viene un numerito con el número del fotograma. Simplemente por tener algún tipo de directriz. Pero vamos, que al final es los acontecimientos de la película y ya está. O sea, te quiero decir, no hay que hacer nada extraño. ¿Vale? Es un juego, eso es muy recomendado. Cualquier persona puede jugar un timeline. Si te va mal, pues te va mal y ya está. Tampoco pasa nada. Pero no tiene reglas. Simplemente pongo carta y la he hecho bien y la he hecho mal. No tiene más. Y ya está. Os lo he explicado en dos minutos, además. O sea que... No tiene más. Y por mi experiencia, la verdad es que funciona muy bien. Yo cuando éramos jovenzuelos, cuando empezamos a salir, bueno, cuando empezamos en los juegos de mesa, básicamente. Sí que me lo he llevado alguna vez a alguna noche vieja y demás y tal a casa de mi familia y ha funcionado muy bien. Sí. Así que... Bueno. Yo voy a tirar un poco más de... Ahora mismo me voy a reír y me voy a reír con cualquier persona que esté en la mesa, ya tenga cinco añitos o tenga cincuenta. ¿Vale? Y voy a sacar este Pelusas. ¿Vale? Es un juego de Mercurio, que Mercurio tiene bastante protagonismo en este vídeo, por la razón que sea. No lo hemos preparado. Ha salido así. Ha salido así. ¿Vale? En este caso un juego de dos a seis jugadores y de ocho añitos en adelante. ¿Vale? Básicamente estiramos las cartas en medio de la mesa boca abajo y vamos sacando cartas. Cojo una carta, cojo otra carta y cojo otra carta. Si a partir de la tercera carta salgo un número repetido, he perdido todas las cartas que me han quedado. Si no me pasa eso y no ha sido pasar, el resto de jugadores jugarán su turno y cuando vuelva a mí puedo guardar como puntos de victoria las cartas que me quedan encima de la mesa. Pero es que no te van a quedar cartas, te van a quedar muy poquitas. Porque en turnos sucesivos, cuando tú sacas una carta, si hay alguien encima de la mesa que tenga esa carta, que no seas tú, evidentemente se las puedes robar todas las de ese número. Entonces, claro, esto es la guerra. Este juego es la guerra. Pues como, ¿pero cómo me quitas eso cuando él o ella tiene tantos puntos? ¿Pero qué haces? ¿Te vas a cagar? No sé qué. Ha pasado. Y va a pasar. Nosotros hemos jugado este juego sobre todo a tres. Hemos hecho alguna partidilla a dos, pero muy poquito. Y a cuatro. Correcto. Pero a tres, que es a lo que voy, en la mayoría de las veces no te quedan cartas en la mesa. No. O sea, es muy raro. Pero porque Javi tiene mucha suerte. ¿Ahí está Google? Hacía mucho tiempo que no lo veíais. Vale, entonces es un juego, no tiene reglas, ya los he contado. Es un juego súper divertido, te ríes un montón. Tiene un montón de pique, que eso pues la familia pues suele... Suele molar. Se suele agradecer, te vas a cagar. Vale. Y eso, se juega en un momento, además es muy económico. O sea, que si no tenéis, si no estáis metidos en un juego de mesa y tal, y queréis probar algo nuevo esta noche buena, noche vieja. Creo que son 10, 12, 15 eurillos. Lo lleváis y vais a hacer un Farcass de Segur, porque es un juego súper divertido, ¿vale? Para que lo sepáis. Sí. Vale, yo voy a seguir un poco por el tema de culturilla general para la familia y voy a sacar un juego que me parece imprescindible para estas fechas, que es el Smart Time. Smart Time es un juego, pues eso, es un trivial, vitaminado, con un poco de push your luck, es decir, un poco de tentar a la suerte. Y es que, en este juego, vamos a tener esta cajita, ¿vale? En esta cajita se contienen todas las preguntas. De hecho, yo nunca sé cómo saber esto. Hay que tirar para arriba y luego en la caja. Vale, vamos a tener aquí todas las preguntas, que es conforme las vayamos... Jolín, conforme las vayamos haciendo, pues las vamos sacando. Vale, y es un juego de preguntas, básicamente. Pues en este caso, ¿en qué película de Steven Spielberg...? Ah, no, es una película de Steven Spielberg. No sé leer ya. Pues lo que va a pasar es que vamos a empezar... Esta no me gusta, espera. Voy a hacer el ejemplo. Es que yo de este señor no sé. Hostia. Vale, por ejemplo. Para el ejemplo, ¿vale? ¿A quién se enfrenta este personaje en las películas? Pues, en este caso, son preguntas de las que vamos a tener que responder con la respuesta actual. O sea, vais a tener que saber el nombre del villano de la peli. Pues empiezo yo. Empiezo a mirar en todo el rosco qué posibilidades me dan. Frodo. Pues Frodo se enfrenta contra Sauron. Sauron. Pues he ganado. Bueno, no he ganado. Me he quedado con el pitocho. Me llevo el pitocho. Nosotros lo llamamos pitocho. Si tenéis este juego, decidme cómo llamáis a esto. Apolo. Pitocho. Vale, entonces, como yo ya he terminado, pues se lo paso al siguiente. Y el siguiente va a decir... Robin Hood era el príncipe... Juan. Juan. Ah, no, el señor no tiene cap. Vale, pues en este caso él ha perdido. Ha fallado. Como ha fallado, pues se queda sin el pitocho y ya no va a poder conseguir más puntos. Y todos los puntos que tuviera previamente, si los hubiera tenido, los pierde. ¿Qué pasa? Que yo ahora tengo el pitocho y puedo seguir. Puedo decidir seguir o plantarme si ya no conozco ninguna respuesta más. Pues en este caso, por ejemplo, Harry Potter es Voldemort. Pone Lord Voldemort. Pero vamos. O sea, ella cae un poco en la mala hostia que tengáis. Sí. Vale, porque dentro de lo que puedes decir, no, no, es que no es lo que pone ahí. Pero a ver, es Voldemort. O sea, no sé si me explico lo que quiero decir. Si estáis de mala, no, no, pues si no dices los Voldemort, no te doy el punto y ya has perdido. Que eso luego lleva a... Vale, vale. Sí, sí. Vale, vale. Ya nos veremos en la próxima. Vale, entonces paso al siguiente. Y así hasta que o bien se terminen las preguntas del Rosco, o bien todos hayamos pasado, o bien todos hayamos perdido nuestros pitocho. O sea, todos hayamos petado. Nosotros lo llamamos petar. Sí. Y ya está. Ya está. Sí. Es un juego súper divertido. Creo que es al que llegue a 30 puntos, una cosa así. Depende del número de jugadores. Es que nosotros no jugamos nunca eso. Nosotros jugamos a cuánto hoy? 15? Pues 15, venga. Depende del tiempo que tengamos y la gana que tengamos de jugarlo. Sí. El momento de la tarde que sea y esas cosas. Bueno, además, si no recuerdo mal, el manual también te da una especie de pautas para jugarlos por equipos, para que en vez de ser hasta 8 jugadores, que es lo que te marca el juego, puedan ser hasta 10, 12, 14, lo que queráis. Hasta 16 serían los suyos, ¿no? Ocho equipos de dos. Ya me parece muy bruto, pero bueno, pues a ver si se puede. ¿Vale? Sí. Mencionar también que tienen tres espas sencillas, que son unas que aumentan el tipo de preguntas que hay aquí, unas específicas especializadas en entrenamiento y otras en viajes. ¿Vale? También hay otro juego base completo con la cajita de todo, que es de Harry Potter. Y pues eso. Luego también hay varios tipos de preguntas. Están, pues como esta que ha salido, que es de decir específicamente la respuesta, otras de sí o no, otras de ordenar de mayor a menor, o de norte a sur, o dependiendo de la pregunta que corresponda. Otras de colores, de qué, cuál es el color probablemente de la bandera de... ¿Qué es? Japón. China. Japón, China, me da igual. Cualquiera de los dos. Lo que sea. Vale, entonces tiene muchísima variabilidad. Si alguna pregunta no tiene ni puyente idea, pues palma, y ya la siguiente ya te vendrá mejor, y ya seguiría. No tiene más. Sí, muy divertido. Sí. También acertáis con todo el mundo con este juego. Sí. De hecho, este va a ser uno de los invitados a venirse en Nochevieja. Sí. Vale. Sigo yo por aquí. En este caso, os traigo un Dixit. Os he traído el Dixit de Disney, porque ahora mismo es el que más nos gusta del arte, pero vamos, os vale cualquier tipo de Dixit, ¿vale? Es un juego de tres o seis jugadores en el que básicamente hay dos vertientes. Está todos los Dixit y luego está el Estela, ¿vale? Tenemos los Dixit normales. Cada uno vamos a tener nuestra mano de cartas y el que es el cuentacuentos, que es el jugador activo, por así decirlo, va a decir un concepto y va a poner boca abajo desde su mano una carta encima de la mesa. Y el resto de jugadores tenemos que pasarle una carta que creamos que coincide con el concepto que él nos ha dado. Entonces, esas cartas se pondrán alrededor del tablero, en unos numeritos, para que luego sepamos qué carta sabrá vincular la carta con el número. Y luego todo el mundo vota, menos el jugador activo, evidentemente, porque ya sabe cuál es su carta. Entonces, ahí pueden pasar tres cosas. O que todo el mundo acierte la carta del cuentacuentos, o que acierten algunos sí y otros no, o que no acierte nadie. Si no acierta nadie o lo aciertan todos, el cuentacuentos no se lleva puntos porque lo ha hecho mal, ya sea porque lo ha hecho demasiado evidente o porque no lo ha entendido ni su padre. Además, dando las circunstancias, es probable que pueda pasar que ni su padre lo entienda. Y en ese caso, solo los que no son el cuentacuentos se llevan puntos. Y en el caso de que no acierte nadie, cada una de las cartas votadas, el dueño se va a llevar un punto adicional. Y luego, si solo acierten algunos, tanto el cuentacuentos como esos se van a llevar más puntos que en las otras dos ocasiones. Y también se aplica lo de que el resto de cartas votadas también se van a llevar puntos adicionales. Y luego tenemos el estela. Que el estela es, vamos a tener 15 cartas encima de la mesa, en 3 filas de 5. Y en lugar de que alguien tenga que decir un concepto, va a salir de un mazo de cartas. Entonces, sacas del mazo de cartas ese concepto y cada uno tenemos que marcar en nuestra pizarrita personal qué cartas creemos que están relacionadas con ese concepto. Pero no solo para nosotros, sino con todo el mundo que está encima de la mesa, porque puntúas si hay gente que ha acertado. Y además tiene un sistema parecido. Si solo aciertan unos pocos, o sea, si no lo aciertan todo el mundo, te llevan más puntos que si lo aciertan todos. Y si no lo aciertan nadie, pues has petado y ya no vales pano. Ya no puedes puntuar más en esa ronda. Básicamente. Sí. Vale, pues eso. Tenéis de todo tipo. Tenéis de este de Disney, pero luego tenéis un montón de discos diferentes, con un montón de expansiones y con un montón de cosas. Así que el que más os llama la atención. Bueno, además es un juego para más de 8 jugadores. Creo que sí. Más de 8 jugadores. O sea, de 8 años. O sea, que podéis jugarlo con cualquier tipo de persona, niño, lo que sea. Porque al final es un arte un poco abstracto, pero es normal. No tiene nada raro. Las reglas, como veis, no son difíciles. No tiene nada así. ¿Vale? Luego tenéis el Odyssey, ¿vale? Que va hasta 12 jugadores. El resto de Dixits, hasta donde yo sé, van hasta 6. Vale. Para que lo sepáis. Por si tenéis una familia muy grande y que quiera jugar con vosotros. Sí. Eso es importante. Efectivamente. Vale. Venga, yo sigo por parties. Yo voy con los parties. Venga. Parties, parties. No tenemos muchos, pero los que tenemos nos gustan. En este caso, Blockbuster. Si hay algo que a las familias, además de la cultura general, les guste, es las pelis. Comprobado. Comprobado. Entonces, este Blockbuster, bueno, para los que seáis de nuestra quinta o mayores, recordaréis ir al Blockbuster cuando erais pequeños o no tan pequeños, ya depende de la edad que tengáis. Que era un videoclub. Ibas allí, alquilabas tu VHS o tu DVD posteriormente y te lo llevabas a casita. Y si lo devolvías tarde, apoquinaba más pasta. Cuando vi que Mercurio sacaba este juego, que también es de Mercurio, yo lo quería porque a mí todo lo que me recuerda a mi infancia me mola. Yo tengo algo intrínseco ahí en mi mente que es como... Me recuerda a mi infancia, lo quiero. Ya está. ¿Vale? En este caso es para cuatro jugadores o más porque se va a jugar en equipos, ¿vale? Es para mayores de 12 años, pero yo creo que es por el tema de las películas que salen. O sea, no porque sean películas raras, o sea, que tengan cosas raras ni muchísimo menos, sino porque son películas del año de la polca. Tampoco eso. La mayoría son del año 90 a 2000, ¿vale? La mayoría. Hay algunas un poco más recientes y algunas más un poco más antiguas. Pero tampoco es una cosa... El año de la polca. Si yo me siento del año de la polca, estas películas son del año de la polca. Bueno, a mí lo que me hacía muchísima gracia también es el packaging, ¿vale? Porque tenéis por un lado lo que es la carcasa del cutre de los VHS antiguos, ¿vale? Sí, la cutre porque la otra que se haría así, como lo tuve de hoy en día, pero claro, con el doble de tocho. Sí. Y lo que es la caja es el VHS, ¿vale? Que se abre y aquí ya tenéis los elementos para jugar. Y este juego va en dos fases, ¿vale? Tenemos además el tablero, que también es por fuera de su VHS, pero por dentro es el... El parking del Blockbuster, que aquí en España no sé si había. Pero sé que en Estados Unidos era como súper famoso el parking. Vale, y esto se pone así un poco entre los... Líderes del equipo. Sí, entre los dos equipos, ¿vale? Primero vamos a jugar entre los dos líderes del equipo un cara a cara. Que son con estas... Voy a sacar otra carta. Otros ejemplos son... ¿Qué? No. Sacamos una cara... Una cara. Una carta de cara a cara, ¿vale? Que va a determinar cuál de los dos líderes va a empezar a darle pistas a su equipo el primero. ¿Vale? En este caso son rondas de 15 segundos cada uno, ¿vale? Vamos a sacar, pues eso, una carta de cara a cara que os va a dar un concepto. Películas donde se comen a alguien. Sí. Entonces empiezo yo. Viven. Por ejemplo. Viven. Y le doy a un... Bueno, tenéis una aplicación móvil que os hace de timbre, ¿vale? Entonces digo, viven. Y le doy al timbre. Y él tiene 15 segundos para inventarse... Inventarse no. Para recordar otra película donde se coman a alguien. Mmm... 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 ¿Un verlo americano en París? Por ejemplo. Venga. Es que ya veis que aquí uno le controla de cine y yo en la que no tanto, ¿vale? El día de... No, la noche de los muertos vivientes, ¿no? Es que no me sale la de Sean. Sean of the Dead. Sean of the Dead. Y así vais. Hasta que uno de los dos se quede en blanco o falle. O falle. Porque también podéis objetar, ¿vale? O sea, al decir... Yo digo ahora, por ejemplo, ratatouille. Y tú me dices, en ratatouille no se come a nadie. Y yo digo, sí. Pues, a ver, ¿qué servía la rata? Y tú me pones, pues, no. O igual te lo vendo. Eso ya depende de... Y bueno, esto es, como os he dicho, para determinar en qué orden van a jugar los líderes. Porque se van a repartir después en el tablero, que no sé si lo veis, pero cada parte del tablero tiene una... Ahí. Una categoría. Para hacer adivinar las pelis. Palabras, frases y mímicas, ¿vale? Y es muy sencillo. Se ponen aquí las cartas que los líderes van a poder ver antes de que empiece el tiempo, que tienen 60 minutos cada uno, ¿vale? ¡Hala! 60 minutos. 60 segundos. Cada uno. Y las van a poder ver, básicamente, para decidir por cuál empezar. Sí. ¿Vale? Porque si les resulta muy difícil una, pues se van a por otra. Sí. Sí, porque una vez que empiezas a intentar dar las pistas de una... No puedes pasar a la siguiente. Sí. Entonces, con palabra. Pues yo cojo la peli, Dumbo. Pues tengo que intentar decirles qué película es. Con una palabra, evidentemente, no puede ser Dumbo. Evidentemente. Pues yo te digo elefante. Sí. Y alguien lo acertará. Y lo típico, ¿vale? No se pueden usar palabras que contengan el título, no se pueden usar palabras con diferentes terminaciones, pues tipo tabú, ¿vale? Sí. Ese estilo. Luego tenemos frase, que según el manual es una frase de la peli o una frase que dé a entender la peli. Pero no puede ser una descripción de la peli. O sea, en este caso está de Ollons. Pues yo no te puedo decir... Es una... Es un explorador que va a no sé dónde y se mete en las pirámides para intentar sacar... No. Sí. Yo te tengo que dar... De hecho, no tendría ahora mismo ni puñetera idea de cómo hacerte entender que está de Ollons. Pero vamos. Porque no la he visto. Indie de animación. Indie de animación. Pues sí. A lo mejor. Algo así. Y la tercera, y la que más me gusta a mí, que es mímica. Billy Elliot. Hostia, hasta fue un cachondeo cuando tuve que hacer Javi. Madre mía. Y lo ves ahí en medio... Bueno, en medio del salón, ¿no? Porque era... Había un espacio como de medio metro. Se levanta de la mesa y empieza a hacer así, como si fuera un ballet. Eso, en medio metro. Madre mía. Qué risa. Pues eso. Y tenéis que hacer mímica para que lo entiendan. Sí. Yo soy un hacha. Y he conseguido que mi... Bueno, en este caso ahora no sé qué es fácil. Relativamente fácil. Que lo adivinen. Si he conseguido que mi equipo adivine las tres pelis, mis tres pelis, en menos del tiempo, que son 60 segundos, puedo seguir con las películas del otro. Es decir, le voy a quitar pelis. Si todo sale bien. Entonces, empiezo y digo, ostras, Terminator. No sé. No se me ocurre. Soy muy mala con este juego. Pero imaginaos que lo consigo. Pues le doy la vuelta y yo se la he quitado a él. ¿Vale? Y sigo. Hasta que se me acabe el tiempo. Y ya está. Sí. Y lo que a él le quede, pues es la que va a poder hacer. Sí. Por eso es tan importante el cara a cara. Sí. Las colinas tienen ojos. En mímica. Tía. Divertidísimo. Muy, 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 muy divertido. De hecho, a mí me gusta tantísimo este juego, que a pesar de que a partir de cuatro jugadores, porque es por equipos, nosotros lo hemos jugado a tres. Mucho. Mucho. ¿Cómo? Pues se hacen equipos de una persona y el tercero en discordia es el que adivina, que normalmente soy yo. Porque no tengo ni puñete la idea de peli. Aunque me guste mucho el juego y aunque me gusten mucho las películas, al final no tengo ni puñete la idea. Sí. Básicamente, sí. Básicamente. Presento para que tú entiendas qué película es. Y luego ya está la típica desesperada de no voy a intentar que entiendas qué película es, sino cuál es el título de la película. Y claro. Y eso ya es. Y además esto con unas copichuelas tiene que ser ya. Sí. Tiene que ser ahí ya el acabose. Sí, es un juego súper divertido. Lo hemos jugado un montón a tres, aunque se supone que no se puede, pero lo hemos hecho igual. Y nos lo hemos pasado. Y nos lo hemos pasado. Sí. Luego, no lo has dicho la vida de decírselo, gana el primer equipo que tiene las ocho categorías diferentes de películas. ¿Vale? Que son terror, animación, comedia, clásicas, ciencia ficción. Comedia. Y me falta una, no sé cuál es. No, comedia la has dicho dos veces. ¿Acción? Puede ser. No, no sé. Hay ocho tipos. Hay ocho tipos de películas, ¿vale? O sea, hay películas para todos los gustos. Sí. Vale, y siguiendo por el espíritu de vamos a descojonarnos vivos y si encima tenemos una copita mejor todavía, os tenemos este scroll. No os estamos incitando al alcoholismo, ¿eh? No, no. Que lo sepáis. Pero estos juegos, o sea, con un poquito puntillo se hacen malos todavía, ¿vale? Este es otro juego de Mercurio. Como os hemos dicho, hay unos cuantos. Y creo que falta uno. Sí, correcto. ¿Vale? Este juego es de cuatro o ocho jugadores de 30 minutos en adelante más o menos y para mí es 17 porque los mensajes de las tarjetas tienen un poco de segundas intenciones, ¿vale? Y pueden darse este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, os explicamos. Bueno, seguro que la gente que más o menos sea de nuestra época, o incluso un pelín más jóvenes, había jugado en un momento al teléfono escacharrado. Que básicamente es que alguien dice una frase o una tontería o lo que sea y se van pasando, susurrándose de uno a otro y hasta que llega el último y a ver cuál es el mensaje inicial y cómo ha llegado al último, ¿vale? Pues esto es básicamente lo mismo, pero dibujando. Y además, los conceptos que tienes que dibujar son para cagarse. Algunos, por ejemplo, lo que te viene aquí fuera es pechos de hombre, sargnado, selfie extremo y pezones para rayar cristales. ¿Vale? Entonces, por eso es para mí es 17, ¿vale? Porque hay algunos conceptos, aunque no sean directamente, algunos sí, pero aunque no sean directamente para mayores de edad, sí que hay algunos que tienen unas segundas, unas segundas, unos segundos significados. Es un poco extremos, ¿vale? Simplemente. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Cada uno vamos a tener una pizarrita de cartón, de esta típica de que luego se va a borrar. Me la doy. ¿Vale? Como esta, ¿vale? Con un numerito, que por eso es para 8 jugadores, porque hay hecho de esta. Si tuviera 12, pues para 12 también puedes hacerlo perfectamente. De hecho, hemos jugado tanto, tanto a este juego, que tuvimos que ir al chino, ¿cuáles son estos? A comprar los duradores. Sí. Porque se nos gastaron. Y de hecho, los estos ya no son blancos. De tanto borrar y usarlos y tal. Vale, entonces, nosotros vamos a coger nuestra tarjetita, que son de doble cara y de dos conceptos cada una. Y antes de repartir se dice un color. Pues son rojo, negro, blanco, amarillo. Pues el rojo. Y entonces todos cogemos el rojo. El concepto del rojo. La maniobra de hindi. En este caso, por si no conocéis el nombre, es cuando te estás ahogando, ¿vale? Para que lo eches. Twerking en la iglesia. Vale, entonces, yo cojo uno de esos conceptos y lo tengo que dibujar. Una vez que yo lo he dibujado, cojo una de estas, lo tapo y cojo unas pinzas que vienen en el juego y las pongo aquí arriba. Venga, sácalas a mí. Vamos a ilustrarlo. Toma. Vale, y las pongo aquí. Y yo esto se lo paso al jugador de... No sé si es en el sentido de jugar al reloj o al contrario. Da igual, como os dé la gana. Si al final esto es lo que menos, ¿vale? Y esa persona tiene que levantar la última tapa que haya, que ahora os lo hay una, mirar qué es lo que hay debajo y, si es un dibujo, escribir lo que cree que han dibujado y, si está escrito, dibujar el concepto. ¿Qué pasa? Que esto, como decimos, los conceptos son bastante rarunos. Entonces es muy fácil que degenere muy rápido. Entre el que no sabe dibujar y el que entiende lo que le da la gana, aquí esto es fiesta. Pero fiesta, pero fiesta. Este juego lo jugamos una tarde. ¿Cómo están? Sí, están llenos de mierda. Está asqueroso este juego. Lo jugamos una tarde con la madre de Javi y lo que nos reímos ese día... ¡Buah! Lo que nos reímos ese día, ¿vale? Javi es de nuestra edad, o sea, 30... ¿Vale? 30. 30a, no, 30. Para que no te sientas mal, cariño. No. Yo soy menor, que lo sepáis. 19 veces incumplidos. ¿Vale? O sea, que nos daría 50 y pico, para que os hagáis una idea, ¿vale? Más o menos, porque esto lo puedes jugar a cualquier... Y las risas que nos pegamos ese día fueron descomunales. Pero descomunales. Porque el final es eso. Yo dibujo... Pues lo que es ese de truquing en la iglesia. Pues tú intentas hacer a una persona medio agachada, así como con flechitas para arriba y para abajo, que se está moviendo, y una cruz. ¿Quién tiene el siguiente? Pues a lo mejor tiene que estar cagando en la iglesia. Entonces, yo pongo cagando en la iglesia y el siguiente ya no voy a dibujar una flechita, voy a dibujar un furullo. Y así eso va degenerando, cuanto más gente mejor todavía, ¿vale? Porque esto, hasta que no te vuelva tu pizarrita a tu mano, no acabamos. Y luego, una vez que hayas acabado ya, expones la obra de arte que se ha generado con esto, ¿vale? Entonces, una vez que llegas a ese punto... O sea, es donde van las risas. Porque mientras estáis dibujando y eso, estáis ahí todos... ¿Qué es esto? ¿Qué me has dibujado? ¿Qué quiere decir esto? No lo entiendo. Estáis todos así. Sí. Y expones toda la obra y hay dos opciones. O que ha ido muy bien o que ha ido muy mal. En intermedio no hay nunca. O sea, entonces, si ha ido muy bien y se entiende que el dibujo o el concepto que se ha escrito al final es lo suficientemente parecido con el inicial como para tal, pues la persona se lleva puntos. Si no, si ha ido como el culo, pues esa persona tiene que elegir uno de los pasos de la obra de arte, que normalmente es un solo dibujo porque suele ser lo más gracioso, pero no hace falta, para que se lleve los puntos. Porque tú lo has hecho bien, has sido el que mejor ha interpretado, o has sido el que más gracia me ha hecho, o has sido el que... Como tú quieras, eso ya es completamente subjetivo. ¿Vale? Y le da dos puntos a ellos. Hay un límite de puntos que ya ni me acuerdo cuál es, porque la verdad es que hace mucho tiempo que no jugamos. Tienen aquí las hojitas también para que vayáis apuntando los puntos. Sí, ¿cuántos puntos son? Diez puntos o algo así. Dos, cuatro, seis, sí. Se supone que es el primero que llega a diez puntos. ¿Vale? Que si lo haces perfecto te llevas dos, y si te han dado la esta porque han creído que el tuyo ha sido el mejor, pues te llevas uno. Y así hasta que... Que luego no pasa con que hayan creído que sea el mejor, pasa por este es mi amigui o este me cae mejor hoy. Que no. Sí. Hay que ser muy rincoloso. No. Pasa. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Que además que me digan a la cara, te lo daría a ti, pero... ¿Pero? ¿Que me pasa por ser un poco hija de puta a veces cuando juego? Sí. Yo lo admito. Pero está feo. Está feo igual. Vale, pues es un juego que si lo tenéis, o si lo queréis comprar, porque no recuerdo que fuera sencillamente caro, vais a triunfar seguro, porque es que te ríes lo que no está escrito. Es eso. El momento ese en que despliegas las estas, y vas viendo cómo ha degenerado eso, es como, madre mía. Y luego es eso. Ya no es solo el que no sabe dibujar, y el que entiende que da la gana, sino el que está pinzado a la cabeza. Y nadie lo sabía hasta que no ha jugado a este juego. Que también los hay. Vale, o sea, porque ojo al matojo. Es un juego muy divertido. Nosotros, de hecho, tenemos este, porque al final nosotros no solemos jugar con niños. Entonces, tema 17 años o más, nos da igual. Y de hecho, somos un poco degenerados. Eso queda muy raro, pero que al final nos lo pasamos mejor. Tenemos un número un poco negro. Y nos lo pasamos mejor con este. Pero sé que hay uno, que no recuerda cómo se llama, no sé si es interferencias o algo así. Puede ser. Que al final es el mismo concepto. Tienes un concepto y lo tienes que ir pasando. Así que, si queréis jugar con gente menor, pues a lo mejor os interesa más aquel. Si no, recomendadísimo este. Vamos. Es un juegazo. Vais a partir la caja, pero vamos, pero muchísimo. Vale, yo sigo por parties. Y en este caso saco un party que funciona muy bien a dos. Sorprendente, pero funciona muy bien a dos. Que también es de Mercurio. Y es la morada maldita. Mi querida morada maldita. Me encanta este juego. Os lo he recomendado ya millones de ocasiones. Y yo creo que lo seguiré haciendo porque me gusta muchísimo este juego. Lo disfruto un montón. Y es un juego muy divertido también. en el que vamos a tener gemas. Así por la mesa. Vale, un poco al azar. Vale. Y en el centro vamos a tener el Petrolón. Que es la morada maldita. Nos vamos a repartir entre los jugadores cartas. Vale. Son cinco, ¿vale? Pero bueno. Para el ejemplo no necesito más. Requisitos. ¿Vale? Entonces vamos a empezar. Vamos a ver. Bueno, se dice algo. Que nosotros eso no lo hacemos nunca. A por la morada. A por las gemas. Creo que la. Y entonces empezamos. Le damos la vuelta. Y tenemos que buscar una gema que nos indique la carta. En este caso, por ejemplo, es la gema que quepa aquí. El color le da igual. Quiere caber aquí. Mía ha salido igual también. Entonces, en este caso, creo que no hay ninguna. No. No podéis hacer esto, ¿eh? No podéis probar la gema. No. Una vez que la has cogido, ya está. La tienes que poner. Si está mal, pues mala suerte. Imaginad que yo cojo esta porque creo que sí. Porque luego, además, este juego es como... Sí, está todo el mundo metiendo la mano a la vez. Aquí no hay turno. Pasamos a la siguiente. Pues en este caso, lo mismo. En este caso, sí que hay. Pues la cojo. Joder. Mira, en esta me pide que tenga siete helados. En esta me pide dos gemas. Igual, que quepan aquí. En este caso, es o una verde o una rosa de estas... De estos colores. Díganse tener los dos colores. Ah, tiene que tener los dos colores. En este caso, tampoco hay. Qué bueno. Es que hemos sacado unas pocas solas. Hay un montón, ¿vale? No se habrá 50, 60 gemas. Hay un montón. De las demás que hay. Está todo lleno. Vale. La que más se repita. Entonces, el número de helados pero con una resta. O con una suma. La gema de este color, pero tiene que ser esta, además. Que tampoco está. Bueno, y así. Cuando uno termina, el primero, coge la gema. La morada. Maldita. Y el resto para. El resto ya no puede seguir cogiendo gemas. Entonces, vamos a ir uno a uno mirando. Pues esta está mal. Vaya por Dios. Y esta, como está mal, va aquí. No. No. Se descartaban. Yo tengo aquí otras dos, ¿vale? Que no me ha dado tiempo de hacer. Esta está bien, vale. Pues esta está bien, me la quedo. Y esta la voy a puntuar después. Esta no la he conseguido hacer. Pues lo mismo que con estas dos, que no las he conseguido hacer, van al centro. Y la morada va a ir encima. Entonces, quiere decir que el próximo, evidentemente, la primera ronda no se va a llevar nadie cartas. Pero el próximo, que sea el primero en terminar, se va a llevar todas estas y las va a puntuar también. Si lo tiene todo bien. Si es el primero que se lo lleva y tiene todas sus cartas bien. Si tiene cartas bien, no se las lleva, ¿vale? Lo que sí que te vas a llevar siempre, cojas la gema maldita, lo tengas bien, lo tengas mal, son las maldiciones. Porque evidentemente, son estas malditas, ¿vale? Tenemos aquí una serie de cartas. Eso también es una maldición. Joder. Estoy torpe hoy, ¿eh? Vale. Tipo... Ah, vale. Es que son por las dos caras también, ¿vale? Pues si estoy buscando una gema de cinco lados amarilla, por ejemplo. Pues tienes que tirarte el rollo con eso, ¿vale? Tienes que horrorarlo un poquito, ¿vale? Luego, esta, que cada vez que coges una gema, cada vez que la colocas, tienes que dar una palmada. Esta, tienes que dejar caer la gema desde arriba y que quede encima de la carta. Si no queda encima de la carta, tienes que volverla a coger y volverla a soltar. Y así. Esta, que es de las peores, que tienes que jugar con el codo pegado a la mesa. O sea, esto es lo que puedes hacer, no puedes levantarlo en ningún momento, ¿vale? Esta, que tienes que jugar con las gemas con los meñiques. Esta, que tienes que jugar con una carta más. Normalmente son cuatro. Ah, son cuatro. Sí, y cuando tienes esta carta tienes que resolver cinco. Esta, que los demás empiezan con las cartas boca arriba. O sea, que ya la tienes más fácil. ¿Vale? Esta, que tienes que dar una vuelta a las... Cada vez que vas a coger una gema, tienes que levantarte, darle la vuelta a la silla y sentarte antes de cogerla. Esta, tienes que jugar con las manos a la espalda. No lo voy a contar todas porque ni me la sé ni tal, porque ya vas antes a contar. ¿Vale? Ese tipo de cosas. Para reírte, pasarte el rato, para putearte, para compensar un poco, porque si has sido el primero, o es probable que sea, o porque has tenido mucha suerte, o porque tengas un poco más adispado con los demás, pues para compensar un poco, te frenan un poquito. Sí. Básicamente. Y luego, si lo queréis hacer más divertido y más difícil, tenéis también por el otro lado eventos, ¿vale? Esto va a ser un mazo que va a estar así. Cuando se coja la maldición nueva, se va a destapar una nueva. Entonces, vamos a jugar todos con la... con el evento que hay en... encima del mazo y después, pues nos lo vamos a ir cambiando. No sé ahora mismo qué hacer los eventos porque hemos jugado muy poquito con los eventos. Yo no me juego, de hecho. Sí, alguna vez sí, pero no... Bueno, de hecho, un par de ellas que os he contado son eventos. O sea, que tienes que dejar caer la gema y eso son eventos. Y después tenéis esta gema que es redondita, que esto es un comodín. Si estáis 100% seguros de que la gema que estáis buscando no está en la mesa, cogéis el comodín. Si os equivocáis, es decir, una vez ya se ha terminado y tal, se está comprobando y te dicen, no, está aquí, mira. esa carta la habéis cagado. Sí. Tenta como perdida, sí. Buenísimo. O sea, porque puede pasar que no esté en la gema que necesitas, aunque es raro porque hay varias de cada tipo y eso te da la opción, pero cuidado porque si no te la cuentan como quedas cagado. Es un juego súper divertido, la verdad, bastante tenido, además se ha sido un poco una expansión, pues si os interesa lo tenéis o lo que sea que sepáis que existe. Que nosotros todavía no hemos comprado. Sí. Y eso, se puede jugar sin jugadores, es un juego súper sencillito, se puede jugar con niños perfectamente porque a general eso es ir cogiendo tal, además probablemente les ayudará con el desarrollo de agilidad visual y tal. Está muy bien, tengo una maldita. Estás muy chulo. Sí. Vale, vamos a seguir otro por aquí que no es exactamente un party, pero que nosotros nos rimos mucho cuando jugamos con él, ¿vale? Que es este Mike Mates. ¿Vale? Os hemos hablado alguna vez, creo que, no sé si fue en algún regreso del pasado o en algún, o en el de los juegos que solo tenemos nosotros o alguna cosa de esas, ¿vale? Es un juego de dos tomates que es de uno a ocho jugadores, ¿vale? Y de ocho años en adelante y de unos 15 minutos por partida. Básicamente, somos un grupo de un juego de rol, básicamente un bárbaro, un mago, etcétera, que estamos perdidos en el tiempo y en el espacio. En este caso, estamos en un centro comercial de la actualidad. A ver tú que pinta un bárbaro en un centro comercial de la actualidad, por ejemplo. Y un enano. Sí. Entonces, vamos a tener al principio una bolseta central y ¿cuál es la gracia de este juego? Hay solo, o sea, tenemos los peones de los, creo que son cuatro héroes, no recuerdo mal, sí, de los cuatro héroes, pero ningún jugador tiene ningún peón. Lo que hacen los jugadores son las acciones de los peones. Es decir, yo, por ejemplo, puedo tener la acción de ir para adelante e ir para atrás, pero lo tengo que hacer con todos los peones. No solo con uno específico mío, como podría ser habitual en los juegos de mesa. Y además, evidentemente, dado la naturaleza del juego, no podemos comunicarnos abiertamente con los demás. No puedo decir, por ejemplo, tengo que... No se puede hablar, de hecho. Claro. Yo no puedo, necesito que avances ese peón porque luego tengo que llevarlo, tengo que girarlo, que yo tengo lo de la izquierda para allá, yo no puedo decirte, coño, avanza ese peón que tengo que girarlo para allá. No. Aquí no hacemos... Para eso está esto. Aquí no hacemos esto, ¿vale? Entonces, es un juego en el que como no tienes comunicación, te vas a reír un montón y tenemos este mega peón que es para decir... Se supone que el manual te dice y ya está. Para decirle a alguien, o sea, yo quiero que Raquel le acabe el agua así. Mentira. No. Nunca. 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 Es como... Porque encima este juego es en tiempo real, ¿vale? O sea, tenemos aquí un relojito de arena y el tiempo que tenemos es el que hay. Luego hay algunas maneras de recetarlo durante la partida, pero vamos, que el tiempo real, el tiempo es el que hay. Entonces, es un juego que te urge mucho y es un juego que hay que espabilar, es un juego que tienes que estar atento y normalmente casi siempre se te va a escapar algo. Entonces esto empieza, entras en una debacle de pero no es que tienes que hacer eso, pero tienes que hacer esto, pero es que yo no sé qué. Pero como no puedes hablar, pues el pobre peón se llega a unas hostias encima de la mesa que es que al final te acabas desbojonando porque no te queda más remedio por no llorar, porque al final... ¿Pero qué quieres que haga? Sí, porque encima te pones el pendiente como, espérate, ¿qué tengo que hacer? Porque al principio es pequeñito, pero luego el mapa se va desvelando y al final se queda un mapa bastante decentito. Entonces... Aquí tenéis las acciones, ¿vale? Dependiendo del número de jugadores que seáis, vais a tener unas losetas u otras, es decir, con más o menos acciones, ¿vale? Estas creo que son todas para... Ah, estas son las del solitario. Pero por ejemplo, esta de aquí es para seis, cuatro, cinco, seis, siete y ocho jugadores. Esta es para seis, siete, ocho jugadores. Pues imaginad que estamos jugando seis. Un jugador va a tener esta y otro jugador va a tener esta. Este jugador va a poder ir hacia allá y yo voy a poder ir hacia acá. Y subir las escaleras, ¿no? Y subir las escaleras mecánicas. Aquí os pone el norte para que todos pongáis la loseta en el mismo sentido y nadie haga... O sea, porque imaginad que él está sentado allí y la pone así con el norte mirando para él y yo la pongo así. Así. Por algún motivo. No, es que o se usa esto o se usa esta. No se punta la cosa. Yo la pongo así mirando para mí y vamos los dos para la misma dirección. Claro. Y las estas tienen el norte también, ¿vale? Sí. Aquí abajo, aquí, ¿vale? El norte. Para que lo pongáis todos en el mismo... Para irlo colocando siempre en el mismo... Eso es. Es muy chulo. Tiene escenarios además de... Sí, de que podéis jugar como queráis. Sí, tenéis como escenarios. Sí. Que además venía una hoja si no recuerdo mal para... ¿Eso? ¿Qué es lo que tienes ahí? Cago un dedo. Tenéis la hojita para ir registrando la... la campaña. ¿Vale? Sí. Básicamente. Sí. Es un juego muy chulo, muy divertido. Las reglas son... Lo que habéis oído, hay un par de cosillas más de que solo este... Solo el nivel del color puede hacer estas zonas o... Solo algunos niveles pueden hacer ciertas cosas. Pero además es una... Si jugadores en orden te van... Te lo van haciendo un poco más complicado. A ver, o sea, empiezas con un tutorial muy básico y luego ya te lo van complicando un poquito más allá. yo creo que para... Para ese momento de... Pues eso, estás con niños o estás con gente un poco más mayor o lo que sea, es un juego que lo vais a disfrutar y vais a ver un montón jugándolo porque es para lo que es. O sea, al final es para lo que es. Esto es para mayores de estos años como decía Raquel. O sea, que... Luego además es que tienes que... O sea, la cosa es que tenemos que equipar en un centro comercial, o sea, tenemos que robar en un centro comercial por las armaduras... No, no teníamos que robar, teníamos que encontrar nuestras armas porque las habíamos perdido. Pero si llevan etiquetas, tronco. ¿Cómo te van a vender en un centro comercial un hacha? Pues en la tienda de caza, joder. ¿Tienda de caza un hacha? Claro. Pues eso, muy divertido. Sí, es un juego muy chulo, muy divertido. Y estos son los cuatro pedoncitos que tiene. ¿Vale? ¿Qué es eso? Cada uno representa a uno de los... uno de los héroes. En este caso, por ejemplo, tiene un hacha, es el bárbaro. No estáis viendo un carajo, pero bueno, lo imagináis. Ahí está, ¿vale? Ahí lo tenéis. ¿Vale? En este caso, representar bárbaro, pues eso. A mí es un juego que me gusta mucho luego en el que quiere jugar conmigo. Pero me gusta mucho. Vale, vale. Y se quedará aquí en casa hasta que alguien quiera jugar conmigo. Vale. Venga. El último que os voy a enseñar yo por mi lado ya es un juego que he cogido un poco pensando en que no toda la familia quiera jugar o en ese momento en el que te dicen mira chico, yo me voy al sofá a ver la tele, ahí te quedas. Es de Kitchen Rush. Risas aseguradas. Y tensión también. Y estrés también. Es de uno a cuatro jugadores, así que si nadie quiere jugar con vosotros también podéis jugar solitos. De 30 a 45 minutos y 12 años de edad. Es un juego que en realidad se explica en un momentito. ¿Vale? No tiene mucho más porque al final tenéis el tablero. ¿Seré capaz? ¿No seré capaz? Parece que no. Ahora. En el que vais a tener todas las acciones bien explicadas. Es decir, no necesitáis mucho más. Pues si te vienes aquí vas a poder coger comandas. Por cada dos comandas te dan dos monedas. Si os venís aquí vais a poder coger alimentos del almacén. Igual que aquí, igual que aquí. Y aquí en la oficina vais a poder ir a comprar. No. No. Sí. En la oficina ibas a comprar. Ibas para poder comprar. No. Ibas aquí a comprar. Así que aquí se podían meter y aquí ibas a apagar. Apagar a la gente. Apagar a la gente. Eso es. En camarero pues para servir las mesas. Los fogones para cocinar. En especia para coger especia. En el fregadero para fregar platos. Y ya está. Ya está. Vais a tener vuestro tablero que es la cocción de los platos. Aquí no está cocinado. Aquí están cocción uno, dos y tres. Y vais a tener que ir cumpliendo las comandas. básicamente que son Estos son los platos. Son comandas tal que así. ¿Vale? Pues en este caso quiere un conchiglioni al pesto de becán con salchichas. Quiere dos carnes una farfala dos quesos y de especias quiere una sal y un perejil. Y tiene que tener cocción uno. Con las especias no, las especias daba igual cuando las pusieras. Sí. Entonces vais a tener que pues eso y te dice el tipo de plato que hay que ponerlo también. En este caso es un número tres. Pues tengo que ir aquí para ir a buscar las carnes el queso necesito platos limpios. Vas a coger el plato coges el plato y lo pones en tu tablero en el cero. Luego vas a por los ingredientes. ¿Qué es? Coge los ingredientes perdón vuestros peones vuestros trabajadores es esto. Sí, son relojes. Son dos relojes para cada uno. ¿Vale? A tiempo real también. Hasta que vuestro reloj no termina. No podéis pasar a otra actividad. Sí. Porque viene a simbolizar el tiempo que estáis tardando en hacer... Claro, en hacer los platos en cocinar o lo que sea. Yo cojo mis ingredientes y los pongo en mi plato. Luego lo tengo que llevar al fogón. Entonces en el fogón tengo que dejarlo una vuelta. Entonces cuando ha terminado el fogón puedo bajar el plato. Y luego ya puedo llevarlo a los caballeros para que lo saquen y bla, bla, bla. Luego tengo que sacar el plato. Luego tengo que ir a comprar porque me he quedado sin, yo que sé, pollo. Entonces cometo el pollo en la carne en el almacén. Y luego... Y así. Luego además están... Habéis visto que los relojes negros que son los pinches que no los controla nadie sino que son como comunes ¿Vale? Para hacer las... Para hacer las tareas intermedias por así decirlo. Que eso es... Luego hay que pagarlos también. Y si no los pagas a ellos o a alguno de tus relojes porque no tienen... No es que no suficiente dinero por las comandas. Entonces en el siguiente turno no trabajan en la siguiente ronda. Hasta que no les pagues. Entonces claro. Tienes que tener mucho cuidado con lo que haces porque también necesitas el dinero para comprar el género para poder... Para poder cocinar. Sí. Luego además las... Las especias las vais a tener en esta bolsa que me mancharon el día que se estrenó el juego. No sé quién fue. Yo no fui. Pero... ¿Para qué? Pues para tenerlos ahí... A ver que necesito mostaza. ¿Dónde está la mostaza? Para tenerlos ahí... Nada. Un ratito. Si te harías donde sacas de las compras. Sí, bueno. O sea, es que es un juego súper divertido, súper desesante y que te va a salir un montón. ¿Cómo has hecho eso? Pero no sé qué. Pero aquí te has tenido los fogones que necesito yo. No sé qué. Ese tipo de verdad. No te había dicho que fregaré los platos. Necesito platos. Sí, efectivamente. Buenísimo. Sí. Muy bueno. Muy chulo. Muy recomendable. Y a mí es un juego que para estas fechas me gusta mucho por eso. Porque te ríes mucho, te estresas y el estrés al final deriva en risa. Así que... Chulísimo. Depende de la familia que tengáis también. Bueno, sí. Pero bueno, eso ya tenéis que ver vosotros un poco la balanza verde de cómo va a ir la cosa, ¿vale? Vale, ya para terminar ya con el vídeo de hoy, uno de los juegos que probablemente más habíamos jugado en esta casa... Eh, quítale la tapa. Sí, mejor. Porque si no se va a ir todo va a por saco. Es que este juego... Es este... Men at work. Sí. Le digo que quite la tapa porque tiene una cuna maravillosa donde cabe todo perfectamente y está todo organizadísimo pero a la que lo pones de pie se va a toda la verga. Sí. Así que... Lo tenemos tomado. Bueno, en este men at work este pretzel game imagino aquí serás moderno como casi todo lo que no tiene... No lo viro. Probablemente, ¿no? Sí, as moderno. Vale. Entonces, es un jueguito de dos a cinco jugadores o sea que ya son unos números aceptables, ¿vale? De media guita por partida depende de la partida porque tenemos un juego de partida de cinco minutos sin ir más lejos. Y de dos horas. Sí, también. Y de ocho minutos en adelante. ¿Cómo funciona esto? Básicamente somos obreros en una obra ¿Vale? Y tenemos que ir montando nuestra obra. Al principio de la partida vamos a montar... Sí, Iván Casco. Sí. Al principio de la partida vamos a montar una especie de setup inicial que podemos hacerlo libre como nos dé la gana. ¿Con las vigas? Lo único que sí que tenemos que tener una viga de cada uno de los cuatro colores que hay ¿Vale? para que luego... Y luego el manual te propone dos o tres setups iniciales ¿Vale? Para que juegues con el que queráis. Entonces lo que vamos a hacer va a ser... Vamos a sacar de este majeito de cartas ¿Vale? Hay dos tipos. Hay de obrero y de vigas. ¿Vale? Entonces tú le das la vuelta a la primera carta y esto es la acción el tipo de acción que tienes que hacer y tienes que mirar aquí qué acción nos dice. En este caso ha salido un casco que es obrero. Pues en el obrero tengo que poner un obrero cerca de un límite y tenemos que fijarnos en el color de los guantes o en el caso de las vigas a ver que son todos obreros ahora de las vigas que salen ¿Vale? En este caso inicial pues tenemos que poner un trabajador cerca de un límite en una viga negra o roja. Rojo o naranja dependiendo de cómo tengas el día y de cómo se ha ido de altónicos ¿Vale? Entonces yo tengo que coger mi trabajador y ponerlo cerca de una viga cerca del límite de una viga roja o negra que por eso tienes que poner una de cada color porque si empiezas con cuatro blancas ¿Dónde coño lo pongo? ¿Vale? Tienes que ponerlo sin tirar nada. Ahí está la gracia. Y este juego no nos prueba nunca pero este juego un poco de vida tiene que ser un descontrol un caos. Bueno, en el caso entonces tú colocas el trabajadorcito en el extremo de la viga y le toca el turno al siguiente. ¿Que tires algo? ¿Entiendes si tires algo como cualquier cosa que se caiga de su posición que tenía mientras tú estás poniendo lo que tú tengas que hacer? ¿Vale? Pierdes uno de los certificados de seguridad que al principio de la partida vamos a tener tres cada uno y cuando nos quedamos sin ellos estamos fuera de la partida. ¿Vale? Normalmente suele pasar más o menos a todos a la vez o sea que aunque sea un juego descalificatorio entre comillas dura poco. ¿Vale? El siguiente tiene que coger esta regleta tan baja que tenemos aquí y tenemos que ir sacando las cosas de debajo de la obra. ¿Qué pasa? Que si yo me estoy sacando las cosas de la obra tiro otra cosa pues yo pierdo mi certificado de seguridad y el siguiente tiene que recoger lo que me quedaba al cojero del anterior y la que he liado yo. Te pegas unos descojones en este juego que es que no son ni normales porque eso empieza a degenerar empieza a ponerse vigas raras porque el juego te pide cosas raras luego pones trabajadores por ahí como puedes en equilibrio a los pobres que yo no sé cuántos han matado en estas obras y eso es jauja. ¿Vale? Y luego entra en juego Rita que es la jefa de la obra. ¿Vale? Esa carta la vamos a barajar al principio de la partida dentro del mazo y cuando se salga la carta de Rita la sacamos a un lado para poder seguir jugando y a partir de ese momento cada vez que se ponga algo que sea en lo más alto de la obra nos llevaríamos uno de estos certificados de buenos obras no me acuerdo cómo se llaman ¿Vale? De excelencia o algo así Sí, algo así Y en el momento en el que lleguemos a conseguir tres hemos ganado la partida básicamente Esto pasa poco muy poco porque como Rita se baraja a lo mejor te aparece en la última carta del mazo Ha pasado Lo más normal es que palme todo el mundo y solo quede uno todavía con al menos un certificado de seguridad pero también se puede ganar de esta manera ¿Vale? De hecho a nosotros lo que nos suele pasar porque este juego lo jugamos mucho con Javi lo que suele pasar es que en cuanto sale Rita Javi se las ingenia para poner una viga así y luego ya nadie tiene cojones de hacer la más alta otra vez Así que solamente hay una persona que hace las cosas más altas Bueno, que eso también está un poco el manual es poco explícito en lo que se refiere con la colocación de la pica entonces eso puede ser que no sea legal pero bueno ya por las risas pues lo dejamos porque luego claro eso es un equilibrio que con un suprido se va a tomar por saco entonces jugar alrededor de eso es bastante gracioso Sí Te ríes un montón Nosotros tenemos una norma y es que no se puede tocar la mesa mientras se juega este juego Sí Está prohibido tocar la mesa Sí Divertidísimo Luego solo se puede usar una mano mientras estás colocando las cosas Si se cae algo antes de llegar a la obra antes de ponerlo teóricamente no es perdido porque no estaba dentro de la obra luego es un poco subjetivo Te da ahí un poco de mano para poner un poco tus reglas medio caseras para que sea un poco más entretenido el juego Y eso es lo mismo de antes Si estás a malas No, no no te lo permito Sí Vale, vale Vale, vale Sí Luego que estás así con la coña y le das un golpecito a la mesa mientras estás colocando las cosas le das un golpecito así tontorrón mientras estás colocando las cosas soplas que muchas veces con eso es más que suficiente para estar abajo todo el edificio Sí, sí, sí ¡Ay, la caga! No necesitas montaje porque al final es eso es colocas las cuatro vigas con un par de soportes y empiezas a jugar y las reglas son las que os he contado y es que te ríes un montón y porque empiezas a poner cosas en equilibrio empiezas a poner luego hay una cosa que se llama trabajador fuerte que tienes que poner uno en los extremos de la viga en el hombro de un trabajador o en el bracito de un trabajador entonces claro tienes que ingeniártela para que el trabajador aguante no tirarlo y evidentemente cualquier cosa que esté colocada en la obra ya no se puede tocar con las manos así puedes empujarla y eso puedes empujar con el elemento que vayas a poner y eso ya es jauja también porque es como vas ahí un poquito ahí como que lo coloco no lo coloco y al final se va todo más por saco que es lo más habitual es un juego muy divertido te parten la caja jugando se juegan en un ratito y es que da igual lo que duero porque es que te vas a reír te va a salir un montón de este luego sí que es verdad que hay veces que es un poco sostenible porque se empiezan a cruzar las vigas sobre todo cuando se empiezan a caer cosas cuando se empiezan a caer las vigas como que se cruzan entre sí con unos ángulos muy raros y luego es un poco infierno pero bueno sí porque el juego además te dice que si no toca el suelo es decir lo que es la superficie de la mesa no tienes por qué retirarlo si quieres lo puedes hacer pero si ves que la vas a liar lo puedes dejar ahí normalmente se queda ahí claro que de hecho nosotros tuvimos una construcción con un trabajador que ya formaba parte de la estructura del edificio sí le hicimos un tutancamón sí sí no había narices de mover ese trabajador de ahí sí porque es eso empiezas a poner cosas y se empiezan a caer entonces empiezan a bajar empiezan lo que antes estaba a esta distancia luego está esta luego está esta luego está ahí casi rozándose luego aquí por un tajador encima se resbala pero justo se queda en equilibrio entonces no se llega a caer del todo la física de este juego es espectacular sí es espectacular buenísimo sí bueno y estas han sido nuestras recomendaciones para jugar en Nochebuena podríamos sacar más sí a mí por ejemplo pues se me ha quedado el Cocos Locos fuera que es un juego que triunfa siempre también lo que pasa es que nosotros solo tenemos una caja y con una sola caja solo puedes jugar a cuatro jugadores como máximo entonces pues hemos decidido dejarlo fuera o sea al final el único juego a cuatro jugadores que os hemos sacado es el Kitchen Rush y el Menad World que va hasta cinco que tampoco es un número exagerado pero bueno para que tuvieras un poquito como os hemos dicho antes un poquito de bueno a ver el Menad World en realidad yo creo que es hasta cinco porque hay 15 certificados pero vamos si lo que hay es repartir entre más gente al final es la coña de ir jugando tampoco o sea en estos juegos en el Kitchen Rush sí pero en este juego no es para ganar no es para competir habrá gente que sí pero la cosa es pasárselo bien jugando y riéndose y cómo caen las cosas y cómo se y cómo la caca la gente y ese tipo de cosas o sea que y ya también pues como decía antes ¿no? dependiendo de cómo sea cada uno cada grupo pues ahí ya ya tomáis la decisión sí otros juegos por ejemplo el Código Secreto también muy chulo para estas fechas el Gato 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 Taco Gato Cabra Queso Pizza el el Infame Virus también o el el Chef Umami que también es tipo virus sí pero eso está con el jugador sí es lo mismo o sea al final no los hemos sacado tanto por eso a mí un juego que me gusta mucho también cuando hay más gente es el Tripulación que lo mismo creo que es hasta cinco jugadores si no me equivoco así que bueno para que tengáis un poquito de variedad ¿vale? pero juegos hay muchos y que podéis disfrutar en familia muchos 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 también de hecho hay muchos parties que a mí me gustaría tener y no tenemos pero es que al final tampoco los queremos hinchar a comprar parties porque no es el juego que más sale a más la verdad pero a mí por ejemplo me gustaría mucho tener el el Wavelength que es este que es una ruletita y tenéis que ponerlo conforme lo que pensáis que es más malo menos malo o demás a mí se me gustaría tenerlo el juego este que estuve un otro día el de AP ¿cómo se llamaba? el Identidad Secreta sí que también es un juego que no lo tenemos todavía probablemente acaban teniendo en casa porque nos hace mucha gracia y si no lo conocéis echa un amistazo porque tiene una pinta de ser la leche tienes que reír un montón jugando con él y luego otro juego que también me gustaría tener y por nuestro humor veo que se va a comprar para jugarlo únicamente a tres porque nosotros como os he comentado antes tenemos un humor un poco negro que no comparte todo el mundo es el Tramia Mortal el Tramia Mortal yo tengo muchas ganas de tenerlo porque yo soy mucho de ese humor y tú y Javi somos mucho de ese humor no todo el mundo es así no todo el mundo es así y por tanto es un juego que sé que si se compra se va a comprar para jugar a tres no se va a comprar para más así que todavía no he entrado en casa tanto bueno tus hermanos a lo mejor también pasa mucho tiempo con nosotros al final todo se pega todo se pega bueno pues esta ha sido nuestra recomendación si tenéis alguna recomendación que hacernos somos todo oídos nos encanta que nos hagáis recomendaciones también y que nos hagáis descubrir juegos maravillosos que a nosotros a lo mejor se nos pasan fuera del radar y nada bueno y antes de acabar quiero hacer un apunte si vais a pasar la noche con jugones yo os puedo decir que una de las mejores noches viejas que hemos pasado jugando fue una noche que estuvimos jugando al Mancello de la Locura toda la noche toda la noche jugando al Mancello de la Locura y no chazas hasta las 5 o 6 de la mañana o las 7 y luego fuimos a por churro y a dormir hasta la hora de comer jugando a las mansiones no vais a probablemente la gente que encuentre este vídeo por buscar cosas nuevas y tal ni lo vais a conocer pero si que sepáis que como plan de noche de viejas son planazos pero unos para los otros es que nuestros planes de noche de viejas no salimos de fiesta no nos quedamos en casa calentitos jugando a juegos de mesa con una copichuela pero jugando a juegos de mesa o dos o las que caigan bueno pues eso que nos hagáis recomendaciones y dadle a like suscribiros todas esas cosas y nosotros nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao